Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es 2 de octubre y en toda la iglesia es la memoria de los santos ángeles custodios. Yo te animo a que felicites al tuyo. No sé si le has puesto nombre. Es una buena costumbre ponerle nombre, tratarle con cariño y con agradecimiento y contarle cosas y pedirle cosas porque el ángel custodio no sabe todo lo que te pasa si no se lo cuentas. No tiene la omnisciencia que tiene Dios. Él ve cosas, pero si tú se las cuentas te puede ayudar mucho. Bueno, pero además de ser el día de los santos ángeles custodios, es también para mí y quizá también para otros que me escucháis una fecha muy especial por otro motivo. El 2 de octubre de 1928, fiesta de los santos ángeles custodios, comenzó a existir el Opus Dei y ya pronto cumplirá 100 años. Bueno, ¿y qué pasó ese día de 1928, hace ya 93 años, si no me equivoco, a las 10 de la mañana más o menos, en la ciudad de Madrid? Pues vamos a hablar con el Señor. Voy a hablar contigo, Señor, de ese acontecimiento tan importante para mi vida y para la de muchas otras personas y para la Iglesia Universal. Recordar esa fecha también es un motivo de esperanza, porque en cualquier momento de la historia tu Señor puedes introducir tu novedad, abrir caminos nuevos, iluminar inteligencias, encender corazones. Y también hoy, donde los tiempos parecen tan revueltos, tenemos que confiar en esa novedad de Dios que siempre está a la vuelta de la esquina y que nunca nos abandona. Bueno, pues esa fecha tiene su prehistoria y te la voy a contar brevemente, telegráficamente casi. Cuando San José María era un adolescente de unos 15 años, entonces sería el año 1917, es decir, más o menos 10 años antes de la fecha de la que estamos hablando, pues entonces vivía en Logroño y cayó una gran nevada, una especie de filomena que dejó las calles completamente blancas, cosa que no es muy habitual en Logroño. Es una ciudad que está a menos de 400 metros de altura. No suele nevar. Nieva de vez en cuando. Y sin embargo, ese año cayó una gran nevada e hizo muchísimo frío. Y este joven, el joven San José María, descubrió en esa nieve unas huellas de pies descalzos y se puso a seguirlas con curiosidad. Y notó que eran las huellas de un carmelita descalzo. Esto conmovió el corazón del joven. Él decía que ahí comenzó a abarruntar el amor de Dios. Pensó para sus adentros, si este carmelita es capaz de hacer eso por ti, Jesús, ¿yo qué hago? Entonces experimentó interiormente una fuerza, una intuición de que Dios quería algo para él. Y un deseo creciente de corresponder también a ese amor de Jesús y de cumplir su voluntad. Y es bonito que tú, Señor, hayas utilizado la fidelidad de un carmelita para encender el corazón de San José María. Podríamos decir que para San José María las huellas de este carmelita fueron las huellas de Cristo. Tus huellas que le invitaron a seguirle. Unas huellas a través de las cuales San José María empezó a abarruntar el amor. Después la propia vida de San José María sería también huella de Cristo para otros muchos, ¿no? Y ojalá tú y yo seamos también, nuestras vidas sean también huellas de Cristo para mucha gente. Señor, quiero poner mis pies sobre tus huellas. Huellas de humildad, huellas de pobreza, huellas de amor, para que también en mi vida se refleje tu vida. Bueno, pues esas huellas de un carmelita descalzo pusieron en el alma de San José María la intuición de que Dios tenía una misión para él. Lo decía con una expresión que a mí me encanta, ¿no? Él se dio cuenta de que estaba hecho para algo grande y que sea amor, ¿no? Así lo decía, algo grande y que sea amor, ¿no? Se le empezó a ensanchar el corazón con unos deseos grandes de plenitud y de amor y de santidad. Y con esa intuición en el corazón comenzó a prepararse para una misión que no acababa de conocer, ¿no? Comenzó a frecuentar la Eucaristía diariamente, a intensificar su vida de oración, a pedir consejo y a pedir a Dios cada vez con más intensidad ver eso que Dios quería de él y que no sabía lo que era, ¿no? ¿Cuántas veces decía como el cieguecito del evangelio? San José María pedía al Señor, Señor, que vea, que vea, ut videam, en latín, ¿no? Domine ut videam, ¿no? Pues este es un detalle que a mí me gusta mucho, ¿no? Cómo el evangelio iba empapando el corazón del joven José María, ¿no? Cómo le pedía a Dios con palabras de un personaje del evangelio, ¿no? Cómo los personajes del evangelio, como este cieguecito, pues entraban a formar parte de su vida, ¿no? Creo que también podemos aprender de este gran santo esa manera de rezar con el evangelio, ¿no? Y podemos preguntarnos, ¿no? Tú y yo, ¿cómo nos metemos en el evangelio? ¿Se hace vida en mí lo que leo en el evangelio? ¿Resuenan en mi interior esas palabras? ¿Busco en el evangelio palabras que me alientan, que me golpean, que me alegran, que me asombran? San Ignacio de Loyola decía que cuando leyendo el evangelio encontramos en algún pasaje algo que nos golpea, que nos alegra o que nos inquieta, hemos de detenernos a meditar. Jesús, enséñanos a rezar con el evangelio para que tu palabra alimente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, ¿no? Bueno, pues tan determinado estaba José María a prepararse para lo que Dios quería de él, que incluso decidió hacerse sacerdote, porque pensó que así estaría más dispuesto a escuchar y cumplir lo que Dios le pidiera. Y a mí me parece admirable, ¿no? Que diese ese paso, bueno, todos esos pasos, pues desde la incertidumbre de una intuición, es decir, sin saber exactamente qué quería Dios de él, ¿no? Y bueno, y tanto pedir y pedir, durante años y años, pues llegó la respuesta de Dios y que fue una respuesta clara, inequívoca y tumbativa, podríamos decir, ¿no? Con palabras de San José María. Y esa respuesta fue precisamente un día como hoy, hace 93 años, el 2 de octubre de 1928. Ese martes por la mañana, 2 de octubre, fiesta de los ángeles custodios, después de celebrar la misa, se encontraba en su habitación, estaba haciendo un retiro espiritual con otros sacerdotes, estaba leyendo unas notas y de repente le sobrevino una gracia extraordinaria, por la que entendió que el Señor daba respuesta a aquellas peticiones de ese Domineut Videa, ¿no? Y así lo describiría San José María tres años más tarde, dice, recibí la iluminación sobre toda la obra, mientras leía aquellos papeles. Conmovido, me arrodillé, di gracias al Señor y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que era una parroquia que estaba en esa misma calle donde estaba haciendo esos ejercicios espirituales. Bueno, esta breve descripción de lo que ocurrió, a mí me parece que pone muy a las claras que fue Dios el que actúe en San José María, como él se arrodilló ante lo que recibió y percibió claramente como una acción inefable de Dios. Aquel día, dirá después, en 1964 el propio San José María, aquel día el Señor en su providencia quiso que en el seno de la Iglesia Santa, de la Iglesia Católica, que por ser romana es universal, naciera esta pequeña simiente que hoy está produciendo frutos en tantos miles de corazones de todas las razas y de tantos países. Bueno, pues la vida de San José María y la de muchos miles de personas entre las que me encuentro no se entendería sin ese momento en el que este sacerdote vio el Opus Dei en su conjunto. Bueno, pues solo me sabe decir gracias, gracias Señor, gracias San José María, gracias por esta obra tuya, por esta obra de Dios que te has empeñado en sembrar y en hacer crecer. Y le pido a la Virgen María que en la Iglesia todos seamos muy fieles a nuestro camino, cada uno el suyo. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, San José María, interceded por mí.